La Copa del Mundo Rusia 2018 La Copa del Mundo Rusia 2018 Y frente a Colombia, el 11 de septiembre en Nueva Jersey. Última hora Messi deja temporalmente la selección argentina. Se borró de los amistosos ante Guatemala y Colombia en Estados Unidos, y dejó la duda para su participación en la Copa América de 2019. Pic.twitter.com.vcf6.4 Nación Deportes, arroba Nación Deportes guión bajo, August 14. 2018 TNT Sports Argentina informó que los motivos por los que Lionel Messi pidió no ser tomado en cuenta para estos partidos amistosos fueron el mal desempeño del cuadro albiceleste en Rusia 2018. Los problemas directos contra la prensa deportiva argentina y la incertidumbre sobre el nuevo proyecto que tiene la selección de cara a un nuevo proceso mundialista. No renunció, pero no va a ser convocado en este semestre. Y hasta nuevo aviso no se sabe cuándo va a jugar pic.twitter.com barra suyasjnsv, tntsportsla, arroba tntsportsla, august 14, 2018 Este hecho pone en tela de juicio la permanencia del referente de la selección argentina de cara a la siguiente Copa América que se disputará en Brasil el próximo año y las eliminatorias mundialistas en Qatar 2022. Por su parte, Lionel Scaloni, director técnico interino de la selección argentina, ya fue informado sobre esta situación y tendrá que hacer una lista provisional para estos dos juegos en Estados Unidos. Almohadilla Argentina L confirmados al mando de Lionel Scaloni y Pablo Aymar tienen confirmados los dos amistosos para la próxima fecha. FIFA.07 de septiembre vs Guatemala, 20HS, en Los Ángeles 11 de septiembre vs Colombia, 20HS, en Nueva Jersey y Almohadilla. Metegol 740 pic.twitter.com barra 1 Petrencuxled, metegolam740, arroba metegol-og, august 6, 2018 Con información de Clarín, tntsports argentina y asociación de fútbol argentino Fotos tomadas de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Ereba y Facebook Comments. Comentarios por Ereba y Facebook Comments.